Hoy encontramos a Jesús en este Evangelio que pide de beber agua, es decir, tiene sed y ese es el tema, el agua viva. No se refiere solamente a una sed física, se refiere a algo más profundo todavía. Y la fe, el amor para saciar al hombre es lo que nos da Dios. Podemos entonces decir que primero cuando Jesús dice, deben de beber o tengo sed, se refiere a una sed que él tiene de Dios, del Padre. Quiere decir que nos invita a confiar en Dios. Esa sed tiene él, de esa agua quiere beber y de esa agua invita a la mujer samaritana y nos invita a todos nosotros a confiar en Dios. Los Salmos, por ejemplo, el 142, 143, habla de que el alma del hombre tiene sed como tierra reseca. El Salmo 42 va a decir que la humanidad tiene sed como la sierva, busca las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor. San Agustín va a decir que el corazón del hombre, el alma del hombre, el hombre mismo en su cuerpo y en su alma y en su corazón, está hecho por Dios, está hecho por Dios y no va a encontrar paz hasta que esté llena de Dios, su alma, su corazón, su vida. Es esa sed de Dios vivo. Y cuando Jesús pide agua, se refiere a esa sed de Dios, Padre. Y hoy nos invita a que bebamos de esa agua, del amor del Padre, de Dios, Padre misericordioso. También Jesús, cuando dice dame de beber, se refiere a nosotros, tiene sed de nuestra alma, de nuestra fe, de nuestro amor. Ese tengo sed significa el amor de Jesucristo por nosotros y sabemos que el amor de Jesucristo es grande, es infinito, es sin límites, Él nos perdona siempre, es un amor incondicional, esa es la sed que tiene de nuestra alma, esa es la sed que tiene Él, ese amor inmenso que no se acaba nunca, es una sed profunda, grande que tiene Él para nosotros y quiere darnos la fe, quiere darnos el amor. Quiere darnos la salvación. Te ama el Señor de una manera especial, eres especial para Él. Tienes sed de ti, de tu alma, de tu amor, de tu fe. Y quiere salvarte, es una sed por salvarte. Dame de beber, dame tu alma, dame tus pecados. Jesús, y Jesús nos salva. Por eso en la cruz va a decir, tengo sed. Porque allí, Él está muriendo por nosotros en la cruz, y por medio de su muerte, de su sangre, te salva. Te ama, te ama, te salva, y también va a vencer la muerte en la cruz, resucitando, y Él vive. Para seguir saciando, para seguir salvándonos, para seguir el sediento, sediento. En todos los pecadores, en todos los enfermos, en todos los tristes, la sed del Señor sigue, porque quiere siempre salvar al hombre de hoy. Él te ama, por eso tiene sed, Él te salva, por eso tiene sed, dame de beber. Y Él vive, y Él vive, y nos da la fuerza del Espíritu Santo. Con la fuerza del Espíritu Santo, Él mueve nuestros corazones a buscarlo a Él. Esa sed, ese dame de beber de Jesús a la mujer, es entonces, ese sed de Dios, Padre. Es esa sed de nuestra alma, y nosotros estamos llamados a saciar esa sed de Jesús, llenándonos de fe, de conversión. De amor, de santidad. Santa Madre Teresa de Calcuta, un día que se encuentra con un enfermo tirado en la calle, sucio. Lleno de Dios, lleno de lepra, de sida, de sed, de hambre, que la mira y escucha, ella, la voz de Dios, la voz de Cristo, en ese enfermo tirado en la calle, que le dice, tengo sed, dame de beber. Y ella dice, es Jesús, el que está en este enfermo tirado en la calle. Y va a ponerle a ella toda su obra, ese lema, tengo sed. En eso se inspiran las hermanas de Teresa de Calcuta, tengo sed. En ese dame de beber de Jesús. Y ella va a decir, como nos dice el Evangelio de Mateo, Tuve sed, y me dieron de beber. Y cuando te vimos sediento, Señor, le preguntan. Cuando uno de mis hermanos sufría, ahí estaba yo, y me dieron de beber. Es Jesús, el que le pide a la mujer, dame de beber. Pero Jesús le da una agua, que sale de su costado, que la lleva a la vida eterna. Nosotros, hoy, queremos recibir esa agua. Esa agua que nos lleva a la vida eterna, que son las aguas del bautismo. Vivir nuestro bautismo. Vivir nuestro bautismo es hacer la voluntad del Padre y confiar en el Padre. Vivir nuestro bautismo es vivir en el amor de Jesucristo. Salvados por Jesucristo. Jesucristo que está vivo en mí, que no me siento solo, que no estoy solo en ninguna enfermedad, soledad, tristeza, pecado. Cristo vive en mí, y el Espíritu Santo vive en mí. Y vivir nuestro bautismo es también vivir el amor a los pobres. Vivir el amor al otro. Así como Madre de Santa Teresa de Calcuta, que miraba esa sed de Jesús, ese dame de beber, tengo sed en la necesidad del otro, en la comunidad. Nos invita el Señor, a través de nuestro bautismo, a vivir como hijos del Padre, confiando en el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, teniendo el Espíritu de Jesucristo, y viviendo la misión. La misión es llevar ese amor a los demás, saciando la sed de amor que tienen los demás. Todas las personas que están a nuestro lado, si ya nos hemos nosotros llenado del amor de Dios, necesitan de ese amor de Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus familias, tus vecinos, hermanos en el trabajo, en la sociedad, tienen sed, tienen sed de amor, tienen sed de paz, tienen sed de justicia, tienen sed de cariño, de afecto, como esta mujer, había buscado el afecto, en cinco hombres, en seis hombres. Solo Jesús sacia, esa sed. Esa es la misión, llevar, saciarnos nosotros primero, de Jesús, de los sacramentos, en su palabra, y después, llevar esa agua, como lo hacía, madre Teresa de Calcuta, a los demás, llevándoles amor, calmando su sed, curando sus enfermedades, y sus dolores. que no se nos olvide, este domingo, es un domingo, donde antiguamente, se daba, esta catequesis, sobre el agua, sobre el bautismo, ese tengo sed de Jesús, ese dame de beber de Jesús, que nos lleve a confiar en Dios Padre, sobre todo en estos tiempos, de pandemia, de epidemia, de enfermedades, de peligros, de crisis, tenemos sed, necesitamos, confiar en Dios Padre, necesitamos beber de Jesucristo, también, y del Espíritu Santo, necesitamos estar llenos, del amor de Jesucristo, de ese amor inmenso, de Jesucristo, necesitamos que Jesús, nos salve, necesitamos que Cristo vivo, esté en medio de nosotros, necesitamos el Espíritu Santo, y también, los demás, necesitan de nosotros, no llevar, miedo a los demás, no llevar rincón a los demás, no llevar chismes a los demás, sino llevar, esto que llevaba, Madre Teresa de Calcuta, llevar amor, llevar perdón, llevar santidad, a los demás, que calmemos, la sed, Jesús te dice, dame de beber, y la sed, se calma, confiando en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, y ayudando a los pobres, al necesitado, al que está a tu lado, que esta palabra, nos ayude, que esta palabra, se haga, vida, en cada uno de nosotros, nos ayude, la luz, y 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 la luz, Gracias.